¿Pero qué es el microbioma? Nos referimos a los microbios o microorganismos como bacterias, virus, arqueas, hongos y otros que junto a su material genético se pueden encontrar en prácticamente todas partes en las plantas, animales, aguas, suelo, en los alimentos y en nosotros, los seres humanos En cada uno de estos hábitats Sí, tú eres un hábitat Los microorganismos viven juntos formando comunidades que influyen en la salud de las personas y de todo el planeta Y es importante conocer cómo estas comunidades de organismos microscópicos coexisten con el resto de los seres vivos Por eso, el lema de este año es la sostenibilidad para crear conciencia sobre la importancia y el potencial de los microbiomas para un futuro sostenible Por ejemplo, los microbios marinos producen la mayor parte del oxígeno que respiramos y pueden absorber tanto dióxido de carbono como en las plantas terrestres Incluso algunos microbios tienen la capacidad de descomponer el gas metano y eso podría ayudarnos a enfrentar el cambio climático Otros participan en la producción de alimentos porque, ¿sabías que casi un tercio de los alimentos que consumimos son producidos por microbios? Por eso, en esta oportunidad y para verlos en acción te quiero invitar a hacer un entretenido experimento Vas a necesitar los siguientes materiales 4 tazas o 1 litro de agua a punto de hervir 3 bolsitas de té negro 1 tercio de taza de azúcar También vamos a necesitar 2 tazas de kombucha envasado Esta es una bebida fermentada que puedes encontrar en muchas tiendas y supermercados o incluso, quizás, alguien de tu familia, amigos o vecinos te pueda convidar un poco ya que suele fermentarse también como un brebaje casero Esto va a actuar como nuestro cultivo iniciador ya que contiene los microorganismos que queremos hacer crecer Yo además voy a utilizar un segundo recipiente de vidrio para vaciar mi mezcla una vez que esté lista Al final, utilizaremos gas y un elástico para cubrir el recipiente de vidrio Ahora, vamos a colocar nuestras bolsitas de té en el agua y dejaremos reposar de 3 a 5 minutos Vamos a remover las bolsitas de té y agregamos el azúcar Revolvemos bien hasta que se disuelva por completo Una vez que nuestro azúcar ya se ha disuelto Entonces, esperamos a que esta mezcla quede a temperatura ambiente Ahora, debemos esperar a que nuestra preparación se enfríe un poco y quede a temperatura ambiente Finalmente, vamos a agregar las dos tazas de kombucha que actuará como nuestro cultivo iniciador Por eso es importante que esperes a que la mezcla del té esté a temperatura ambiente Si está muy caliente, puedes afectar a los microorganismos que aquí se encuentran Mi recipiente no era lo suficientemente grande para contener toda la mezcla así que la dividí y ahora voy a colocar la gasa con el elástico para cubrirlo y ahora a esperar Ahora, no olvides ir observando lo que ocurre día a día Tendremos que esperar de 2 a 3 semanas más o menos para ver qué es lo que va a crecer en nuestro recipiente Verá formarse una fina película en la superficie del líquido y ésta irá espesándose con el tiempo Pronto tendrás lo que se conoce como un estcovi Pronto tendrás lo que se conoce como un estcovi Esto por sus siglas en inglés Pero en español quiere decir un cultivo simbiótico de bacterias y levadura Esto ocurre porque lo que hicimos fue alimentar los microorganismos de la kombucha La levadura se alimenta del azúcar que pusimos en la mezcla a través de la fermentación Esto generará dióxido de carbono, por lo que verás algunas burbujitas Y etanol, un tipo de alcohol que luego las bacterias van a transformar en ácido acético Este es el ácido del vinagre y probablemente le va a dar un olor bastante característico En la medida que las bacterias y la levadura se multipliquen La película en la superficie se irá espesando Y podrás verla cada vez más gruesa Tomará la forma de algo parecido a una medusa El líquido que queda es lo que se conoce como la kombucha Y es un brebaje que se consume desde hace siglos Hay algunos indicios que sugieren sería beneficioso para la salud Y eso ha despertado el interés de muchos para investigar y también para comercializarlo Investigadores incluso han utilizado SCOBY para remover contaminantes metálicos de aguas residuales ¿Ves? Los microorganismos tienen un tremendo potencial Ahora, si no ves crecer tu SCOBY o ves que aparece moho en la superficie Puedes volver a intentarlo Debes fijarte que el recipiente esté bien limpio y no dejarlo en un lugar muy oscuro o frío Ya intenté varias veces y probé más de una receta Este no fue mi primer resultado exitoso Primero, utilicé una receta que me pareció interesante pero que no incluía la kombucha Sino que la reemplazaba con vinagre Esta es la mezcla que hice con vinagre Y si ven, comenzó a aparecer sedimento en el fondo No apareció el SCOBY No se ve, no se formó Así que ahora voy a ver qué tanto puede seguir creciendo este SCOBY Y tú, ¿en qué otros alimentos crees que podrían estar interviniendo los microorganismos? ¡Feliz día del microbioma! Y hasta la próxima